Por los bajos aranceles, paupérrimos, indignos aranceles que pagan las empresas de internación domiciliaria a los kinesiólogos que prestan servicios en domicilio atendiendo pacientes. Están pagando un promedio de 1.400 pesos, pero en algunos casos pagan 800, 900 pesos, 1.000 pesos, lo cual es imposible para lo que implica trasladarse al domicilio del paciente, la atención propiamente dicha, el mantenimiento del vehículo y la alzada inflacionaria que hemos tenido, el aumento de costo de vida, realmente la situación es insostenible. Lo que hemos decidido es suspender las prestaciones a las empresas de internación domiciliaria, prestaciones a domicilio, como les decía, y hemos puesto un mínimo, un mínimo aceptable, que son 3.000 pesos, que aún consideramos que sigue siendo un valor que no alcanza para cubrir necesidades básicas, pero partiendo de la base, que se está pagando alrededor de 1.000, 1.400 pesos, 1.500 pesos, decimos, bueno, no vamos a hacer un salto tan grande como para tratar de ser más realistas, pero hemos puesto ese mínimo. El pedido, sí, es para las empresas que al fin y al cabo el vínculo, el vínculo laboral del profesional es con la empresa. Las empresas lo que dicen es que las obras sociales están pagando poco. Es verdad, puede ser una realidad, pero bueno, esa ya será una discusión que tendrán que tener las empresas de internación domiciliaria con el financiador, que son las obras sociales y prepagas. Alrededor de 400, 500 profesionales a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, porque esto se extiende a toda la provincia. Los que sí han adherido, lo que han dicho es, vamos a seguir viéndolos igual a los pacientes en estado crítico, por supuesto que no dejamos de lado la ética profesional, la empatía con el paciente y la relación y el vínculo que se genera en la atención cotidiana. Gana mucho menos que mi empleada, la señora que me asiste en la limpieza. Gana la mitad. Entonces no es justo que venga a domicilio y todo lo demás, y tarda en cobrar, viene a domicilio y hace un trabajo extraordinario conmigo. Sin ella ni siquiera podría moverme. PAMI solo me da una sesión por semana en domicilio y lo otro ella gratuitamente viene y lo hace a medida que yo lo necesito. Por sí, por eso yo he venido a apoyarla.